y cómo están amigos de youtube estamos aquí a un nuevo vídeo para el canal esta vez de minecraft y toda mañana el cita para todos para el viernes y con todas las patatas y todas las rutas y esto es gratis para todos para el viernes bien bien vamos a ir en minecraft cortos la navidad de alex no es bueno ya vamos a guardar esto va a ser divertido como minecraft cortos en la película de tic de la navidad de alex próximamente dónde estoy qué he hecho este sonido por ahí quién eres tú jajaja allí estás lobo creí que te acompañaba bueno vamos lobo ahora bien nos qué árbol de navidad es más grande oigan dónde está el árbol de navidad ahí está ahí está el árbol de navidad más grande de toda mi vida el mejor juego de minecraft mundo y ahora ya que estamos en gold beach o debo decir gold tiger y seguramente lo que pasa rodeosando de mi vida y aquí tenemos el árbol navideño de minecraft muy bien seguro que dije del árbol navideño necesitamos cosas rápidas para hacer herramientas y el cual lobo para construir necesitamos lo que es para poder hacerlas listo terminado hemos puesto los árbol navideños más grande de todo de mi vida por el tinte rojo simplemente cuando cuando hemos puesto unas estrellas la navidad de la navidad de álex próximamente vivo desde next power es demasiado divertido un carboncito este es mi leña este carbonito y puse las piedras para que nadie me destruya algo divertido bueno vamos a ver esto un momentito así Seguro que dije, podrías aplicar al hombre lo que pasa por Dios antes de mi vida. ¿Cómo son te etiquetas de juntos? Muy bien, he pasado toda la tarde en Navidad. En Texpower, este será una pregunta de salud de que pasan los tiempos. No me olvida el lobo. No me olvida el lobo. Vamos lobo, hora de irnos, hora de cazar lobos. Vamos, para un día como soltante. Lobo, lobo, ven que estás ahí lobito. Voy a encontrarte, seguro que dije. Vacas. Hola vaquita. ¿Dónde está? ¿Dónde está el lobo? Lobin, lobocito, ¿dónde estás? Lobocito. Debe ver una forma, pero se escapó. Debe ver una forma, pero se escapó. Ay, no está. Bueno. Supone que el lobo se ha ido por últimamente. Ay, no puede ser una curva. He hecho un trozo por agua. Muy bien. Aquí, amigos. Es decir, el final de la temporada. La Navidad de Alex próximamente en una película gratis. En una forma de exhibir. Este es el sello de verdad, conozca. Se desarmó absolutamente. Ay. Ay. Y. Listo, terminado. Y hemos, estos son los tintes rojos. Estos son como círculos rojos. De estas cosas. Y este es el faro. Cuatro veces, pues. Ay. qué pasa lobo lobo ahí estás lobo qué pasa aquí dices que estás salvando la vida qué les pasó a mis cosas ahí está quedó uno ay no dónde están los rojos este es el faro el bar es como una estrella pero no sé qué es de buena estrella como estrella del mundo para poder hacerlo y éste es la leña la leña sirve para poder hacerlo y no podrán escapar por un tiempo en una leña podría hacerlo con un pie del infierno y luego el copa bueno y podría hacerlo de una leña no sé qué lobo y por última vez y mira está el chino de mostros por todas partes que hice qué pasa lobo ocurre algo loco se supone que te pedí a espantar a esos zombies mira ese zombie no es maravilloso ay no me acerca el zombie ay el creeper me quiere destruir auxilio socorro tengo que subir ahí viene monstruos el zombie y el creeper qué hecho me va a matar sube me cuidado monstruos hecha yo cuidado con el creeper va a explotar va a explotar cuidado con el creeper se lo que dije me he hirado lobo ayúdame mata a ese zombie qué ha dicho eso hay un creeper zombies ay qué ridículo ay no puedo poner eso muy bien bueno bueno amigos ha sido todo muchas gracias simplemente para nosotros pero si de lo cual te exhibiendo de ellos la verdad en coros que están detrás de juntos extra huele pronto bien bueno amigos suscríbanse espero que haya gustado el corto si creen que el hombre lo que más me valió es algo de mi vida y feliz navidad a todos y gracias por acompañarnos en este video sobre sobre el video de de algo divertido bien el creeper desprecoxiendo desprecoxiendo la película de la navidad de alex y también mundo alex excelente próximamente te veremos no olviden de suscribirse a mi canal y no te pierdas la película de la navidad de alex y mundo alex espero que les guste y